A mí me ha pasado, a ti te ha pasado Y seguro que a la mayoría le ha pasado que se ha aburrido con la monotonía de un salón de clases Con lo cual una cosa es bien cierta en este caso La mayor parte del tiempo uno no cuestiona la importancia de la educación Lo que cuestiona son los métodos de enseñanza que son bastante, bastante aburridos Digámoslo de este modo, el aburrimiento siempre ha estado sobrevalorado Y por supuesto que uno no puede pedir a su profesor que haga de su clase un espectáculo Porque no se trata de eso, se trata más bien de crear un ambiente apropiado para la concentración Sin embargo, esto no tiene por qué ser algo tan tedioso como lo que vemos hoy en día Ya que a lo largo de la historia de la educación nunca ha sido tanto como hoy Así que si tú también te hiciste la pregunta de por qué mis clases son tan aburridas Repárate un café y ponte cómodo porque a continuación me voy a hacer un repaso Sobre todos los tipos de clases en la historia de la educación Los orígenes de la educación son bastante confusos Y de hecho se pueden confundir con los mismos orígenes de la civilización Si es que tenemos en cuenta el acto de educar en líneas generales Educar viene del latín educare Que significa dirigir, encaminar o adoctrinar Y de esa forma los seres humanos como cualquier otro animal Asumimos la función de educar a nuestros hijos en la primera etapa de sus vidas ¿Cuál es el problema con esto? Pues que conforme hemos ido avanzando como especie Nuestros conocimientos se han ido acrecentando y acrecentando Hasta que llegó un momento en el que estos excedieron las capacidades de nuestros padres Y fue en ese momento en el que nos vimos con la necesidad de contar con maestros Un maestro tenía una naturaleza única y no todos podían ser un maestro De eso se dio cuenta la especie humana a tempranas horas Todos podían por ejemplo ser soldados y defender sus comarcas Todos podían ser cazadores y traer comida a casa Todos estaban en capacidad de ser agricultores o mantener algún oficio manual Pero no todos estaban en capacidad de atesorar el conocimiento Un conocimiento que comenzaba a desbordarse y corría el riesgo de ser olvidado para siempre Teniendo en cuenta que en esta primera etapa no existía aún la escritura Un maestro tenía que tener una buena memoria o al menos una memoria que fuera superior a la media Y no solo eso, un maestro tenía que tener una capacidad de comunicación única Para poder transmitir así el conocimiento a toda la tribu Incluso hasta el más bruto de sus integrantes Así que dentro de estas pequeñas sociedades primitivas Si es que alguien necesitaba un consejo, alguna dirección o aprender alguna técnica Entonces iba donde el maestro y éste le enseñaba una lección Razón por la cual el maestro tendría que tener dos virtudes diferenciales con respecto a la tribu Primero, una muy buena memoria para recordar el saber Y segundo, una gran capacidad intelectual para poder solventar los problemas de comprensión No perdamos de vista que estamos en una primera etapa de la humanidad Donde el conocimiento es asociado con la adivinación Por ejemplo, imagina que tú eres el maestro de la tribu Y tienes conocimiento sobre cómo funcionan los eclipses Entonces este conocimiento, que probablemente no llegue a ser comprendido por toda la tribu O no en todas sus formas Creerán que el eclipse está asociado con un tema de magia Y que tú eres un sacerdote o que tienes algún poder místico Razón por la cual el maestro en diferentes culturas es asociado con la adivinación Y recibe nombres diversos como sacerdote, místico, anciano, mago, brujo, chamán Pero la forma más correcta, la forma más homogénea de poderlo identificar Es como el sabio, el sabio de la tribu Los sabios primitivos en ausencia de la escritura transmitían sus enseñanzas de forma oral Y aprovechaban el momento más calmado del día Que era cuando las personas habían acabado con sus faenas Cuando no había luz para cazar Cuando no se podía cultivar Cuando se encendía una fogata y el fuego hipnótico llamaba la concentración Para narrar historias y dar lecciones sobre cómo funcionaba el cosmos La gente escuchaba, alucinaba Y quizás hasta soñaban embelecidos por las palabras del sabio Creyendo al día siguiente haber tenido una experiencia religiosa Teniendo en cuenta lo dicho sobre las primeras clases seguro que tú me dirás Estas clases primitivas eran mucho mejor que las de ahora ¿En qué momento se fastidió todo? Pasó el tiempo y en nuestra civilización occidental Nació una cultura que fue capaz de sistematizar la educación Los antiguos griegos tenían varias instituciones dedicadas a la educación La primera de ellas era la Paideia En las Paideia se enseñaban a pequeños grupos de jóvenes disciplinas Como la gimnasia, la geometría, las matemáticas, la retórica y la filosofía En principio la Paideia estaba dirigida a niños y jóvenes de altas clases sociales Aunque luego se fue democratizando en el periodo helenístico Que fue cuando la cultura griega alcanzó todo su apogeo Sin embargo los griegos no hacían lo que hacemos el día de hoy en sus instituciones Ellos no encerraban en un aula a 10, 20 o 30 alumnos como si fuese a una prisión Ellos tenían pequeños grupos de estudiantes que se reunían alrededor de ellos Para discutir las cuestiones del saber Y claro está, tampoco vamos a idealizar la enseñanza griega Porque aquí se aplicaba mucho el castigo físico Sobre todo en las escuelas de Esparta Sin embargo lo interesante en este caso es la enseñanza personalizada Los pequeños grupos de personas Que no eran más de 8 o 10 alumnos por profesor E incluso dependiendo de tu clase social Si es que tus papás eran lo suficientemente ricos Podían hacer que un profesor te enseñe solamente a ti Lo mismo que le pasó a Alejandro Magno con Aristóteles Las escuelas griegas se desarrollaban al costado de los gimnasios En anfiteatros A menudo al aire libre Y en contacto con la naturaleza No existían pupitres No existían asientos personalizados No había que tomar apuntes Era una institución de tipo oral Pero qué pasaba A estos chicos no les habían enseñado a escribir No existía la escritura en la antigua Grecia Claro que se escribía Lo que pasa es que el papel no era lo mismo que es ahora en ese tiempo Costaba mucho más producirlo La escritura, la copia y la investigación de libros Estaba a cargo de otra institución Otra institución más intelectual Que estaba dirigida a un público más adulto La cual en relación a la Paideia Vendría a ser la universidad de aquel entonces Y se trataba de la Academia La antigua Academia Griega Fundada por Platón en el año 387 Antes de nuestra era Esta institución tuvo tal importancia La antigüedad que funcionó al menos por 800 años Y sobrevivió a la caída de Grecia A manos de los romanos Ya que los romanos en lugar de destruir Grecia Más bien tomaron varias de sus influencias culturales Para los romanos Los griegos eran un referente de la civilización Por eso tomaron lo mejor que pudieron de ellos Pero en fin Esta academia A diferencia de la Paideia No solo se encargaba de impartir conocimientos Sino que se encargaba de investigar Y de profundizar en el saber Así pues En ella se desarrolló casi todo el trabajo matemático Científico Filosófico Y médico de la época Asimismo Junto con la escuela de Platón Se desarrolló en aquella época Otra escuela que me parece de lo más simpática Y de hecho Es mi escuela favorita de todos los tiempos Se trata de la escuela peripatética Fundada por Aristóteles Y por el nombre que se estarás pensando Que viene de patético Pero no Nada que ver Esto proviene del griego antiguo Que es peripatein Que significa pasear Efectivamente Era una escuela que se desarrollaba Paseando La escuela estaba a un lado del templo Dedicado a Apolo Licio Donde había un gran jardín Ahí se reunía Aristóteles con sus alumnos Y caminaban dando vueltas por el jardín Y por todo el contorno de aquel templo Discutiendo sobre cuestiones metafísicas Este modelo de enseñanza griega Principalmente la Paideia Y la Academia Estuvieron vigentes hasta la Edad Media Momento en el cual la enseñanza Fue capitalizada por la Iglesia Católica Surgieron entonces las escuelas monacales Ubicadas en monasterios Donde preparaban a los jóvenes para la vida Y principalmente para la vida cristiana Aunque sí Dentro de todo se encargaban de la enseñanza en general Intentaban a su vez también ser una resurrección De la Academia Platónica Solo que más orientada al cristianismo Como estas escuelas se desarrollaban en las catedrales O en la iglesia principal de cada localidad Pasaron a ser llamadas escuelas catedralicias Y a sus profesores Quienes enseñaban en aquel entonces Se les pasó a denominar catedráticos Denominación que aún hoy se emplea Para referirse a los profesores universitarios Entonces esto era lo que te deparaba la Edad Media ¿Querías aprender? Pues entonces te ibas a la catedral O a la iglesia Y ahí los curas te enseñaban lo que se conocía como el trivium Y el quadrivium Que era el compendio de todo el conocimiento de aquel entonces Ahora bien Hay que decir que la enseñanza medieval Siempre fue un poco parca Al menos hasta que se dio una relativa apertura Más o menos en el siglo XI o siglo XII Que fue cuando aparecieron Las universidades Entonces la enseñanza se profesionaliza Y no solamente son los sacerdotes O los miembros del clero quienes te enseñan Aparecen los profesores civiles Los profesores de título Y fue una época de gran apertura Donde se salía a recibir a profesores Incluso de otras tierras De otras culturas Y de otras religiones Muchos de estos profesores por ejemplo Venían del mundo árabe O del mundo judío La forma de aprendizaje en esta segunda parte De la Edad Media Se daba a través de la escolástica Y esto se desarrollaba por medio de un proceso Primero el proceso respondía al tema Luego los alumnos hacían preguntas Y en la última parte Debatían sobre las cuestiones que se habían planteado Cosa que a mí me parece bárbara Porque no solamente se trata de recibir el conocimiento O sea, todo en modo pasivo Se trata de preguntar De ejercitar el intelecto Y por último De producir conocimiento a través del debate Razón por la cual Y aunque parezca un poco paradójico de mi parte El método escolástico hace que este tipo de educación Sea mi segunda favorita en este recuento Ahora bien ¿Qué es lo que se viene luego? Pues la educación en la Edad Moderna En principio la educación en la Edad Moderna Partía de una buena idea Que era desligar la educación de la iglesia Y todo bien con eso Sin embargo los problemas comenzaron a aparecer desde el inicio Era una época en la que se comenzó a entender que todo el saber tenía que ser un saber científico Es decir, un saber experimental Sin embargo, no todas las áreas del saber pueden ser experimentales ¿Cuál es el problema con eso? Pues que si algo no puede ser experimentado para ser conocido Tiene que ser memorizado Y de ahí proviene la famosa frase Letra con sangre entra Reclamé que aún se siga aplicando hasta el día de hoy Solo que de una forma un poco más suave Vivimos en una época en la que tenemos que obligarnos a aprender Y es que el aprendizaje siempre tiene que estar volcado a un valor experimental A exámenes, a tareas, a pruebas Y todo tiene que estar juzgado con base en una escala numérica Ya si los estudiantes pasaron de ser los que experimentaban A ser el experimento mismo Y como te repito Esto que trascendió hasta nuestra escuela de contemporáneas Solo es una versión más soft de lo que vino antes Y por eso creo que aunque nuestra enseñanza ya no es tan restrictiva O tan inflexible como en la etapa anterior Aún cogea de este factor mecanicista de la Edad Moderna Cero cuestionamiento, cero opiniones, cero interpretación, cero creatividad Y sí, muchas calificaciones, mucho estrés y mucho trabajo basado en objetivos ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Bueno, yo soy de los que le tiene fe al desarrollo de los países nórdicos ¿Y por qué? ¿Por qué la educación de los países nórdicos busca rescatar todos estos factores positivos Que se perdieron a través del tiempo? Primero, le ponen especial prioridad en buscarse un lugar o un ambiente que sea atractivo Y que además propicie la concentración Si hay que escapar del aula y buscar un jardín para dar la clase caminando Como en la escuela peripatética, pues mucho mejor Tampoco es necesario apuntarlo todo, solo basta con concentrarse Tampoco es obligatorio apuntar todo a la clase Solo es necesario concentrarse en lo que se va a aprender Mejor pocos conocimientos pero muy bien aprendidos Que muchas materias que solamente se van a repasar de cara a un examen Y es que de hecho ya no quieren saber nada con los exámenes Y por último solo se buscan grupos pequeños de estudiantes Donde se motive la creatividad y el entendimiento Se busca que los estudiantes procesen las ideas, no que las memoricen ¿Que si va a funcionar esto? Pues yo creo sinceramente que sí, ya que ha funcionado durante casi toda la historia Ahora bien, la otra pregunta que quedaría hacernos es ¿Faltaría mucho para que se aplique en América Latina? Pues yo soy optimista y quiero decir que sí Ya que vivimos en una era digital en la que estamos más conectados que antes Y por tanto nos es más fácil que las nuevas propuestas nos sean compartidas de manera más rápida Y claro, es verdad que aún hay gente que sigue viendo la realidad en dos colores Pero felizmente se trata de una generación anticuada Que bien sea por las buenas o por las malas Poco a poco va a ir dando paso a nuevas formas más abiertas de recibir y practicar la educación Si este video te gustó y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho Y pinchar en la campanita para estar atento siempre a todas las novedades De la misma manera también puedes seguir las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Donde últimamente estoy subiendo bastante contenido e historias diarias Con temas parecidos a los que toco aquí en este canal De la misma manera tengo también abierta mi página en Patreon Para que puedas aportarme con lo que dicte tu corazón De la misma manera también está activada la característica de miembros del canal abajo en una pestaña Con la cual puedes acceder a beneficios exclusivos Así como un directo exclusivo para ti y también para los miembros del Patreon una vez al mes De momento se despide de ti también José Y espero verte en una muy próxima oportunidad Pero espera a Tastra ¡Chau!